¿Tuviste lo que hizo Andy Vázquez? ¿Tuviste? Lo veo más joven ahora. ¿Tú viste eso? Tiene un nuevo peinado, mi vida. Se metió una peluca. Pero con highlight y todo. Se metió una peluca. Pero se le ve bien, Carlos. No, no, peor. Claudio, acá voy a poner la foto. Gracias. Pero miren la diferencia, caballero. Aguanta, espérate, espérate. Que joven se ve. Andy, tú sabes, yo te quiero, tú eres mi socio. Nos llevamos bien, nos respetamos. Y tú es esa historia. Pero Andy, afloja con el filtro. No, pero espérate, ese es él. Una cosa es que te pongas pelo y otra cosa es que me dispare un filtro que parece un pambulito que van a hacer. Vamos, afloja. ¿Es Eduardo Antonio? Sí, no, chicos, no. No, porque tampoco así, no. Tiene que ver con Eduardo Antonio y usted, caballero, coño. Nada. Mira, ahí te pareces a Pedro Picapiedra. No, pero así no me gusta. ¿Pero Picapiedra? No, sí, se parece al papá de los Picapiedra, no. Pues yo pensé que se habían injetado pelos como hizo Tony Cortés. Mira, Tony Cortés quedó muy bien. Lo que Tony fue a Turquía. Andy no tiene dinero para ir hasta Turquía. Tiene un reguero de hijos que ahora nació. Pero dicen que Turquía es más barato, vale como 3.000 dólares. Ahí dicen que está mejor. Ahí dicen que está mejor. Es el mejor lugar del mundo. Es Turquía. Yo tengo un amigo que fue hasta allá a hacérselo. Bueno. ¿Un amigo? Un amigo. Yo tengo otro que va dentro de poco a hacérselo también. Una amistad. Ah. Sí. Y entonces, a Tony le queda. A ver, esto es un peluquín. Esto es pelado. ¿Tú te imaginas que no me haga eso? Háztelo con cerquillo aquí y todo así. Tipo calabacita. ¿Cómo se llama? Háztelo un día, Carlito. A ver, ¿cómo usted te ve? ¿Tú crees que me vea bien yo con eso? Háztelo. No. Mira, miren a Carlos. ¿Cómo luciría Carlos con un peluquín? Vamos a ver la foto. A ver. Pónganlo ahí. Carlos, mira qué lindo. Una mierda. Oye, aunque te me pareces a alguien. No, no. Fíjate. Te me pareces a alguien en esa foto. No, me llega Mojinello. No me jodas. No, otra persona. ¿Canoso así? Sí. ¿A orden? Bueno, acaba de decir quién. No lo voy a decir. ¿Por qué? No. No veo, no sé. Me puede quedar bien. Mire, mira. No, esa sí, ni a jodida. Ay, no me gusta. Esa no me gusta. Esa me cuadra más. Esa que vas a poner ahora me cuadra más. Esa, esa que vas a poner, o la primera. No, esa, esa. Esa sí. Me gusta más la primera. Esa sí. Mira, a mí déjenme carbo. Con mi cabecita afeitada. Y todo ese lío. Y yo no. Yo, si algún día lo hago, es para ingestarme pelo. Pero peluquín, no. Tú tienes atrás. Sería nada más aquí alantito, ¿eh? Sí, yo tengo atrás. Porque yo te veo los cañones atrás. Sí, yo tengo atrás, sí. Tienes bastante atrás. Sí, sí, sí. Pero para ingestarte el pelo, tienes que sacarte tu propio pelo y ponerte. Bueno, tienes que sacarte atrás y ponérmelo delante. Exacto. Entonces después atrás te quedas sin pelo. Tienes que escoger. No, no, el de atrás crece. El que no crece es este. No, el que te sacan ya no crece más. Porque te lo sacan de la madre. Si me lo sacan ya no crece más. No, creo que los que sacan creo que ya no crece. Bueno, imagínate tú. Sí. ¿Cómo se vería a mí saber con un peluquín de esos? Bueno, vamos a ver. Por ahí hay una foto que tienen por ahí. Mira qué bien. Cabrera, de verdad que... Mira qué bien. Se ve divino. Parece que va para la escuela. Si te tiran de puerto padre así, vaya, la cantidad de hombres que van a tener atrás va a ser violenta. Imagínate tú. No, pero yo no me lo haría. Yo no me lo haría. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes que están en el chat? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué dicen? A ver, vamos a ver qué dicen. No, de verdad, en serio. Pero hablando en serio, hablando en serio, es que a mí el bisoñe se ha pegado. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, la primera se parece... Dice Mercedes que la primera se parece a don Francisco. ¿Don Francisco? Bueno, gracias. Te mataron, ¿eh? Bueno, gracias, gracias. No, 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 si me van a don Francisco, sí, gracias. Oye. Gracias. Oye, ahí ahí... No, no. Ahí, ahí. Ese es mi socio.